Atascos kilométricos en ciudades y carreteras, intentos agónicos de subirse a los trenes y esperas de varios días en los pasos fronterizos, todo para huir de la guerra de Putin en Ucrania. Más de medio millón de ucranianos ha salido de su país en los primeros cinco días de la invasión rusa y podrían llegar a ser cuatro millones en cuestión de semanas. Sus principales rutas de huida pasan por la Unión Europea. La frontera por la que más ucranianos han salido hasta ahora es la de Polonia, donde tienen una numerosa comunidad de compatriotas. Ahí está el paso de Przemysl Médica, el que está recibiendo una mayor afluencia de refugiados. Solo el lunes 28 de febrero, más de 70.000 personas cruzaron la frontera polaca desde Ucrania por distintos puntos. El segundo lugar por el que más ucranianos han abandonado Ucrania es Hungría. El país, gobernado por el ultraconservador Viktor Orban, llegó a levantar una valla durante la crisis de los refugiados sirios de 2015, pero esta vez sí ha abierto sus fronteras a las víctimas. Por el oeste, los ucranianos también están saliendo por otros tres países, Rumanía, Eslovaquia y Moldavia. Los dos primeros forman parte de la Unión Europea, que se dispone a dar un paso histórico. Activará por primera vez la Directiva de 2001, que permite la entrada en su territorio de todas las personas que huyen de un conflicto, una norma aprobada tras las guerras de los Balcanes y que nunca se había utilizado. Las dos últimas vías de salida son Bielorrusia, país aliado de los invasores, y la propia Rusia. Muchos civiles fueron evacuados de las repúblicas separatistas del Donbass al ser reconocidas por Putin. Todos estos refugiados son solo la punta del iceberg. Un millón de ciudadanos que han tenido que abandonar sus ciudades no han podido salir de Ucrania, según datos de ACNUR. Las previsiones de la Convención Europea cifran hasta en 7 millones el número de desplazados internos dentro de Ucrania, a medida que avance la guerra. Las previsiones de la Convención Europea